Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Esperen que van a dar las tortillas, hermanas. Ya, ya, ya. No vayan a quedar aquí te la vayan sirviendo. Ya. No, esas tortillas no han perdido. La tortillas no han perdido. ¿Esa les hagan a las papas? Siéntense, porque están sirviendo comida y pueden tropezar en ustedes. Sí, los niños quedan bien, se sienten. No tenemos morir de chuña. Qué peligroso. Le va a venir que sopa. Le va a estar encima. Le va a estar encima. No, no, no. A ver, madrían. Nada. Lleva. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!